Edgar Valdés Villarreal, conocido como La Barbie por sus ojos claros y complexión, fue sentenciado este lunes en Atlanta a cerca de 50 años de prisión, bajo los cargos de narcotráfico y lavado de dinero. Asimismo, la corte ordenó el pago de 192 millones de dólares al acusado como parte de la condena. Valdés es un exjugador de fútbol de una escuela preparatoria de Texas que, según las autoridades, ascendió a las filas superiores de un cártel de drogas. Los cargos de narcotráfico se basan principalmente en las acusaciones por el transporte de cocaína en camiones desde México hacia el este de Estados Unidos. Además del envío de millones de dólares en efectivo a territorio mexicano, el acusado fue detenido en México en 2010 y extraditado a los Estados Unidos en septiembre de 2015. Posteriormente, se declaró culpable en enero de 2016 de conspirar para importar y distribuir cocaína, además de que aceptó formar parte de una red de lavado de dinero.